Muy buenos días, nos encontramos nuevamente en este sábado en el que nos llena de alegría estar aquí transmitiendo este programa en la capilla del primer milagro en donde nuestra Madre Santísima de San Juan realizó ese primer milagro a través del cual la fue dada a conocer como una virgen protectora, amorosa y que está siempre pendiente de las necesidades de su hijo es un gran gozo que nos puedas abrir las puertas de tu casa y que podamos nosotros transmitir y llevarte a través de los medios de comunicación a ese lugar tan preciado para nosotros en esta diócesis pero no sólo para nosotros sino para una infindad de peregrinos que vienen cada día con ese afán de encontrarse con nuestra Madre del Cielo una madre amorosa y tierna que ha estado siempre presta a la escucha de las necesidades de sus hijos es un gran gozo de verdad poder transmitir este programa de Iglesia Viva Iglesia en Salida en esta que es la cuna propiamente de la identidad de nuestra diócesis en este marco en el que nos estamos preparando ya a esa gran celebración de los 50 años de vida pastoral es decir hemos dicho que ya el 29 de junio pasado se abrieron pues las puertas de gracia a esta diócesis y a todos los peregrinos que en ella llegan a visitar a nuestra Madre del Cielo pues el día 29 de junio pasado abrimos el obispo abrió las puertas de catedral para que pudiéramos recibir gracias abundantes con la celebración de este acontecimiento y abrió la puerta santa para que todo el que entre por la catedral visite los santuarios de los mártires participe en las celebraciones de las fiestas patronales de esta diócesis y en las visitas de la Virgen a los lugares a donde ella va a hacerse presente ganemos indulgencias y gracias abundantes para llegar a esa meta que es la santidad pues bien es un gozo estar aquí en este templo el primer milagro en donde se origina decía esta identidad de nuestra diócesis en este primer milagro de la Santísima Virgen de San Juan de los Lagos pues bien que hermoso es transmitir este programa en este sábado fresco en este sábado en el que queremos cerrar un bloque de catequesis en el que hemos venido hablando y dialogando sobre los caminos de vida para llegar a la santidad verdad es un bloque que el día de hoy queremos o vamos a terminar con la con el último camino que nos propone la iglesia para alcanzar la santificación recordemos que todo mundo desde el momento en el que nace está llamado a una misión debemos de preguntarnos cuál es nuestra misión en la vida por qué estamos aquí o para qué estamos aquí todo ese amor que Dios nos tiene que quiere regalarnos no quiere que se quede en nosotros sino que lo compartamos a nuestros hermanos y juntos vayamos transformando y construyendo nuestro mundo al deseo de Jesucristo pues bien ya hemos dicho en otras catequesis en otros programas verdad cuáles son esos caminos de vida si gustas los recordamos juntos el primer camino que reflexionábamos era sobre el matrimonio dos personas que consagran su vida para amarse fielmente por toda por todo el tiempo en el que estemos aquí en la tierra entonces en la pareja el matrimonio hombre y mujer se casan se unen consagran su vida para llegar a alcanzar esa plenitud y como una corona o como parte de ese amor que se profesan pues está la dedicación y la educación hacia los hijos fruto de ese amor otro de los caminos decíamos es la soltería porque no todos estamos llamados para casarnos la soltería pues es un don de Dios en el que llama para entregar su vida de manera generosa sin compromiso de vida consagrada con una comunidad o con una persona tampoco esa llamada a procrear hijos o tener hijos de su propia sangre verdad sino puede acoger a toda la humanidad como parte de ese llamado que Dios lo hace es decir entrega su vida de manera generosa para la construcción del reino de Dios en medio del mundo y la tercera la tercera vocación o el tercer camino que fue el que estuvimos trabajando o reflexionando el programa pasado pues también es un regalo de Dios en el que el Espíritu Santo va derramando sus gracias y va forjando va llamando a hombres y mujeres a formar una familia religiosa es decir hombres y mujeres que se consagran para vivir en comunidad para vivir el estilo de Jesucristo cuál es el estilo de vida de Jesucristo ser casto pobre y obediente casto que significa que todo ese amor el amor que ha recibido de Dios no va dirigido para una persona o para una familia sino para la humanidad entera su corazón se abre de una manera generosa para amar así como Jesús amó es decir todo su ser, su mente, su corazón, su cuerpo todo su ser lo consagra para amar a sus hermanos otro rasgo de la vida consagrada decíamos que es el ser obediente ¿verdad? como Jesucristo es decir hacer la voluntad del Padre en todo momento no había más gozo en la vida de Jesús que hacer la voluntad del Padre y por eso el que se consagra a Dios en la vida consagrada está siempre disponible para lo que el Señor le vaya pidiendo en el camino de la vida para ir a la misión a cualquier lugar a donde se envíe y tiene como ese medio todos sus superiores por lo tanto la vida consagrada también se identifica con Cristo casto, pobre y obediente ¿y a qué se refiere la pobreza? imitar a Cristo a despojarse de todo para entregarlo a los demás dar vida a los demás pues esto reflexionábamos el programa pasado sin olvidar dos aspectos muy importantes que la vida consagrada tiene una característica muy importante no tiene esposo, no tiene esposa tampoco está consagrado para el mundo en su plenitud o de una manera así muy específica el consagrado y la consagrada vive en comunidad junto con otros hombres o con otras mujeres si es el caso una congregación femenina o masculina en la que juntos comparten el mismo ideal y algo muy importante que cada congregación religiosa va infundiendo en el corazón de la humanidad un rasgo de la vida de Jesús decíamos Jesús como maestro entonces hay congregaciones que se dedican a la educación Jesús como médico y sanador de las almas pues hay congregaciones que se dedican a los hospitales al cuidado de niños, al cuidado de ancianos o congregaciones que anuncian la buena noticia como es mi congregación salir a todos los rincones del mundo para anunciar la buena nueva pues bien, con todo este preámbulo el día de hoy cerraremos con la vocación al sacerdocio una vocación hermosísima y muy especial no porque pueda ser más grande o menor que las otras todas las vocaciones tienen como fundamento el amor de Dios el llamado que Dios hace para que la persona se realice plenamente pero esta vocación verdad que es dirigida exclusivamente para los varones a los cuales Dios les encomendó Jesús de manera particular les encomendó esta tarea de santificar, de guiar y de enseñar a su pueblo el reino de Dios para que un día al final de los tiempos todos vivamos como la familia de Dios para toda la eternidad por lo tanto esta vocación en primer lugar tiene un tinte específico el primer rasgo que podemos hablar del sacerdocio es que fue instituido propiamente por Jesucristo ¿cuándo instituyó él esta vocación? pues un día antes de su entrega en la cruz es decir, cuando celebraba con sus amigos la cena pascual en aquel momento en el que les invita a hagan esto en memoria mía cuando está instituyendo el sacramento de la Eucaristía Jesús instituye también el sacramento del orden sacerdotal pues bien este camino de vida propiamente pertenece a la vida consagrada ya que ellos consagran su vida para el servicio a Dios y el servicio a sus hermanos pero que lo quisimos separar de la vida consagrada porque tiene rasgos específicos tanto una como la otra y en este programa vamos a ver cuáles son las características de la vocación al sacerdocio seguramente hemos tenido la oportunidad de conocer de cerca o de lejos algún sacerdote es decir posiblemente al sacerdote párroco vicario de nuestra comunidad parroquial o en algún momento en la televisión o en algún lugar en el que vamos desarrollando nuestra fe ¿verdad? y vemos que son hombres como nosotros ya que el sacerdocio ha sido los que viven esta vocación son hombres sacados de entre los hombres hombres como nosotros ¿verdad? humanos pecadores frágiles pero que Dios los elige y los escoge para santificarlos y para hacer algo maravilloso en ellos ser el mismo Cristo en ellos en medio de su pueblo esta vocación propiamente ¿verdad? es la presencia de Cristo en medio de entre los hombres ellos los sacerdotes hacen presente a Cristo aquí en nuestro mundo aquí y ahora pues bien decíamos hace un momento que esta vocación fue instituida por Jesucristo pero alguien me pudiera decir hermana ya desde el antiguo testamento había sacerdotes y claro que tienen razón ya que recordemos que en el antiguo testamento una de las tribus de Judá de Israel fue precisamente confiado este ministerio es decir la casta sacerdotal del antiguo testamento viene de esa herencia del pueblo de Leví y ahí ya desde el antiguo había sacerdotes que nos dice en el libro de los hebreos en la carta de los hebreos San Pablo San Pablo en la carta de los hebreos nos dice verdad que estos hombres son instituidos por Dios que en el antiguo testamento había sacerdotes en los que primero ofrecían sacrificios para la expresión de sus propios pecados y después ofrecían sacrificios para redimir los pecados de todo el pueblo ese sacerdocio ya era una prefiguración del sacerdocio de Cristo ahora Cristo es el sacerdote la víctima y el altar ya que el sacerdote representa a este Cristo y por el cual recibimos toda la vida de Cristo es decir nos va santificando con sus bendiciones a través de los sacramentos bien hay un rasgo que yo quiero compartir muy importante que el mismo Jesús lo vivió cuando estaba en medio de nosotros aquel día de la multiplicación de los panes en el que había una gran multitud más de cinco mil personas porque la palabra de Dios nos dice que había cinco mil hombres sin contar mujeres ni niños ¿qué pasó en aquel acontecimiento? bueno aquel día estaba la multitud escuchando a Jesús y se comenzó a ser tarde por lo que Jesús les dijo a sus apóstoles denles ustedes de comer porque ya tenían hambre ¿verdad? y entonces dice uno de los apóstoles maestro no tenemos aquí de dónde echar mano para darle de comer a tanta gente entonces se acerca un joven y le dice aquí solamente tenemos cinco panes y dos peces ¿qué hizo Jesús? Jesús multiplicó hizo una oración dio gracias al Padre los bendijo y comenzó la repartición y después de que todos se saciaron aquí viene un rato muy importante después de que todos comieron hasta saciarse nos dice la palabra de Dios que recogieron doce canastos los cuales representan a los doce apóstoles a esos que Jesús eligió para que posteriormente les dieran de comer a toda la humanidad un signo de ese sacerdocio y un signo de ese pan eucarístico pues bien esta vocación es un don de Dios como todas las vocaciones nacen del corazón del amor de Dios ahora te invito a que veamos algunos rasgos de esta vocación como parte de nuestra actividad hicimos esta casulla y esta estola la casulla que significa pequeña casa le recuerda al sacerdote que es como el otro Cristo el estola quiere decir el sacerdote que es el pastor que tiene en sus hombros a su oveja para ejercer esta vocación claro que hay un proceso por eso aquí te vamos a mencionar cuál es el proceso que lleva un joven para realizar esta vocación cuando hablamos de la vocación al sacerdocio hablamos de un ministerio de amor entre un Dios que llama por amor al hombre y que le corresponde libremente con su amor también es un llamado a ser puente entre Dios y los hombres un llamado a seguir al mundo para salvarlo por eso una de las tareas más importantes que realiza el sacerdote es ofrecer su vida para que con su oración acerque más a sus hermanos a un encuentro con Dios la vocación al sacerdocio es la decisión de un joven que quiere dedicar su vida a ayudar a sus hermanos a salvar sus almas y a hacer este mundo más como Dios lo pensó por eso una de las tareas primordiales del sacerdocio es anunciar la buena nueva de Dios es decir predicar la palabra otra tarea muy importante que realiza el sacerdote y quizá la que más conocemos es la celebración de los sacramentos u otras celebraciones a través de la celebración de cada sacramento nos transmiten la vida de Cristo que nos va santificando por ello podemos decir que por el ministerio de su sacerdocio el sacerdote santifica al pueblo de Dios en cuanto a su ser y que hacer los sacerdotes son consagrados y destinados a apacentar el pueblo de Dios según el grado que cada sacerdote desempeña como persona de Cristo una vez que hemos escuchado que es el sacerdocio y como se forman pues vamos a escuchar cinco cosas que nos ayudan para ir fomentando las vocaciones en nuestra comunidad lo primero es la oración pues claro que a quien le tenemos que pedir obreros para la mies a Jesús el mismo dijo rueguen al dueño de la mies porque la cosecha es mucha y los trabajadores pocos por lo tanto como familia como comunidad como de manera personal debemos de orar incesantemente para que tengamos buenas abundantes y santas vocaciones en cualquier estado de vida el matrimonio la vida solteril la vida consagrada y por supuesto el sacerdocio otro rasgo importante u otro elemento para que tengamos abundantes vacaciones es enseñar a los jóvenes a orar es decir que se encuentren con Dios a través de la oración porque es en la oración donde Dios nos hace saber su voluntad por eso es muy importante que el joven aprenda a escuchar la voz de Dios otro aspecto importante es sembrar la semilla en cada joven esto que quiere decir pues que en todo momento en cualquier circunstancia poderle decir a los jóvenes no te gustaría entregar tu vida al sacerdocio no quisieras consagrar tu vida para el servicio a Dios y el servicio a tus hermanos no quisieras tener un matrimonio digno en el que Dios se manifieste y viva plenamente pues bien hay que cultivar en cada joven la semilla de la vocación y otro aspecto importante es fomentar la disposición en el que el joven esté dispuesto para aceptar la voluntad de Dios que no le ande regateando a Jesús sino que le diga como el profeta si aquí estoy Señor para hacer tu voluntad y un último elemento presentar la vocación como debe de ser es muy triste que en las familias a veces cuando se les dice no le gustaría entregar un hijo a Dios para su servicio o una de sus hijas para entregar su vida a la congregación no, no, no porque allí lloran allí es muy amargoso la vida allí se viven cosas difíciles en realidad esa no es la verdad cualquier vocación tiene su belleza como también tiene sus retos pues hay que darnos la oportunidad de conocer cada una de estas vocaciones a las cuales Dios nos llama y nos invita a vivir para alcanzar la felicidad y a ti joven te digo practica tu fe para que puedas descubrir el gran amor que Dios tiene y el proyecto que tiene para ti pero para eso necesitas entrar en silencio entrar en tu cuarto y preguntarte preguntarte si realmente de preguntarle a Dios cuál es la vocación que tú tienes para mi vida y bueno pues no cabe no hay duda alguna verdad que seas un buen discípulo que puedas seguir a Cristo paso a paso y sobre todo que aceptes la invitación de Él a ser tu amigo no hay mejor amigo en el mundo que el mismo Cristo que nos ama nos escucha nos perdona nos acompaña y está presente siempre con nosotros en todo momento de la vida entonces pregúntale al Señor que quieres Dios de mi vida y por último si sientes si sientes ese deseo en tu corazón de consagrar tu vida por el reino de Dios y entregar tu vida de una manera justa y digna arriesgate porque el que no arriesga no gana pues con este en este con este bloque con este este tema acerca de la vida del sacerdocio como vocación hemos cerrado otro de los bloques que Iglesia en Salida Iglesia Viva Iglesia en Salida tiene para ti por eso nos despedimos en este día pero recordándote que el próximo sábado a la misma hora comenzaremos otro bloque de temas muy interesantes muchas gracias y nos vemos aquí en este tu programa que es Iglesia Viva Iglesia en Salida porque la Iglesia está más viva que nunca queremos llegar a ti para conocer celebrar vivir y orar nuestra fe juntos en familia acompáñanos en nuestro programa Iglesia Viva Iglesia en Salida de lunes a sábado a las 11 de la mañana a través de las redes sociales de la Diosa Cisde San Juan y del mensajero Diosesano ¡Te esperamos!